En partido programado para las 4 de la tarde, la Alcaldía Municipal de Uniforme Verde con Blanco y Arengas R3 Eventos de Azul con Negro entonaron los himnos de Colombia y Ocaña en los actos protocolarios en la gran final del Campeonato Interempresa de Fútbol en la histórica cancha de la primavera. Fútbol en la histórica cancha de Fútbol en la histórica cancha de la primavera. En los años 10, la Alcaldía Municipal de Uniforme Verde con el Campeonato Interbarrios y el Única, Los aficionados asistieron en gran número para apreciar el partido finalista El saque inicial lo hace Oscar Carrascal de Arengas R3 Eventos Un tiempo donde el manejo del balón estuvo en gran parte por los hombres de verde con blanco Aunque Arengas R3 Eventos tuvo mayores oportunidades de gol Llegando con más profundidad al arco defendido por Camilo Herrera Cuando corría el minuto 29 del primer tiempo En este balón por elevación Ramón Moncho Rosso convierte en su propio arco Lo que pone a ganar a la Alcaldía Municipal 1 por 0 Veamos otras jugadas de importancia que se vivieron en la cancha de la primavera En este primer tiempo del partido finalista Con este resultado de un gol por cero termina la etapa inicial con victoria parcial de la Alcaldía Municipal Frente al aguerrido Arengas R3 Eventos En el descanso podemos observar el magnífico marco de público observando un buen partido En la final del campeonato interempresa de fútbol El segundo tiempo comenzó a las 5 de la tarde con saque de Sergio Orozco de la Alcaldía Municipal Corre el minuto 5 en esta acción de tiro de esquina Llegaría el empate para Arengas R3 Eventos con cabezazo de John Sánchez número 19 Minuto 15 la calidad de Faber Payares número 7 de la Alcaldía Municipal En una unión perfecta con Sergio Orozco goleador del campeonato Y llega el segundo para los verde y blanco Solo habían transcurrido dos minutos cuando otra vez el binomio Orozco-Payares Permite que llegue la tercera anotación para la Alcaldía Municipal Innegable la calidad, acople y unión de estos dos buenos jugadores Tres para los verde y blanco, uno para los azules Minuto 36 la mejor opción de Arengas R3 Eventos en el segundo tiempo Balón por arriba, solito y de cabeza pierde la oportunidad del descuento Balón cerca al vertical derecho del portero Minuto 40 por doble amarilla sale del terreno de juego Prince de la Alcaldía Municipal Minuto 41 opción para Arengas que saca muy bien Camilo Herrera Minuto 42 otra más para Arengas R3 Eventos Bonita Chalaca que saca el guardameta riodorense al servicio de la Alcaldía Municipal Con esta victoria de tres goles para la Alcaldía Municipal y uno para Arengas R3 Eventos Terminó la final del torneo Inter Empresas de Fútbol Así celebraron los campeones